El Centro Nacional de Control de Energía, Sena, se dio a conocer a través de un comunicado que la generación de la Comisión Federal de Electricidad ha presentado un desabasto de combustible, incidencia de fallas fortuitas y degradaciones, por lo que se estaría operando en ciudades de la península de Yucatán con carga media y desconectándose en horarios de baja demanda, situación que traerá consigo el aumento de costos en diversos productos y servicios para la población, advirtió la diputada Lesti Hendricks Rubio. La congresista determinó que la estrategia del gobierno debe ser reconsiderada para que la población no atraviese por esta situación por sus problemas que genera y sobre todo la especulación que produce en la que pueden suscitarse mayores afectaciones que simplemente quedarse sin el servicio en los hogares o en los comercios de ciudades turísticas tan importantes como son Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Isla Mujeres, Cozumel, Holbox y algunos más. Es un buen principio que nos puedan avisar con anticipación, pero más que eso yo creo que hace falta reconsiderar la estrategia en este sentido. No es la primera vez que se hace un anuncio de esta situación por la que está pasando la península y pues creo que por parte del gobierno federal deben de tomarse mejores medidas para que no tengamos estas situaciones que generan un gran problema en todos los aspectos. En un estudio emitido este lunes, el Sena se explicó que para los siguientes meses, sin especificar cuántos, habrá indisponibilidad de gas natural en la península, lo que derivará en que tres de las centrales de ciclo combinado de la región trabajen al 75% de su capacidad total instalada, de 1.252 megawatts hora. En ese sentido, la diputada Leitli Hendrix estableció que se debe de aprovechar la siguiente visita del presidente Andrés Manuel López Obrador programada para este fin de semana y establecer los acuerdos que se requieren para evitar que haya afectaciones en el estado que pudieran generar pérdidas para la población. Pues yo creo que este y muchos temas que nos aquejan hoy como estado, muchos de ellos que requieren una solución coordinada entre el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales y siempre la visita de un presidente al estado debe de ser productiva, debe de traer pues no solo anuncios de buena fe, sino acciones concretas a realizar para poder solucionar las diversas problemáticas que hoy enfrenta Quintana Roo. Tenemos pues esta este tema que me estás comentando, pero también creo que no ha sido agotado el tema de seguridad, no ha sido agotado el tema incluso de las medidas que se van a tomar para para combatir el sargazo, que ya vemos que está generando problemas en el en el turismo aquí en Quintana Roo para esta temporada que pues históricamente ha sido temporada alta y que hoy sabemos que los los hoteleros principalmente enfrentan una una problemática de baja demanda y esto pues sabemos que en cascada genera falta de empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues ojalá que esta visita sea productiva y no solamente sea venir a decir cifras alegres o hacer anuncios de buena voluntad. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Bello. Gracias por ver el video.